Diga el diputado Petri. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias a la señora ministra por estar hoy aquí. Algunas preguntas que están relacionadas en función de lo que decía la ministra. La ministra habló recién y dijo que desde el 12 de marzo, y particularmente a partir del dictado del decreto 260, las fuerzas de seguridad nacionales vienen atajando penales. Incluso mencionó que la prefectura estaba haciendo control de temperatura y también hacía lo propio la PCA hasta el cierre de los aeropuertos, tanto nacionales como internacionales. Mi pregunta va dirigida, la primera de ellas va dirigida a cuáles fueron los penales que las fuerzas de seguridad, particularmente la PCA, atajó antes del 12 de marzo, teniendo en cuenta que el primer caso que registró la República Argentina fue el 3 de marzo, y al día 9 de marzo, ya la República Argentina registraba 17 casos confirmados. Con lo cual, lo que me gustaría saber es cuáles fueron las instrucciones que se dictaron desde el Ministerio de Seguridad para controlar a los pasajeros que ingresaban fundamentalmente por los aeropuertos internacionales y para evitar que ingresaran pasajeros con claros signos eventualmente de coronavirus. La segunda pregunta que le quiero hacer a la Ministra, y aprovechando la generosidad de estar en esta conferencia virtual, es destacando la convocatoria ordinaria el 13 de febrero y extraordinaria el 20 de marzo y también, como dijo, el 1 de abril al Consejo de Seguridad Interior. Lo que le quiero preguntar a la Ministra es si en esas reuniones se pudo trabajar respecto, o si en alguna de esas reuniones se pudo planificar respecto de lo que sucediera el 3 de abril con jubilados, beneficiarios de AUH, donde estaban agolpados, donde hacían filas y cuadras de filas, eventualmente poniéndolos en peligro en su seguridad, teniendo en cuenta que estábamos en aislamiento preventivo obligatorio, y eventualmente sí, se va a convocar al Consejo de Seguridad Interior para evitar que el próximo día de pago, el primer día de pago, tanto para jubilados como para beneficiarios de AUH, se evite el colapso del sistema bancario que se vivió el día 3 de abril a dos días de haberse convocado el Consejo de Seguridad Interior, y por lo que decía la Ministra, se convocó para tratar el protocolo de violencia institucional. Hubiese sido bueno que se tratara este tema y si no, que en la próxima reunión se trate. Otra cuestión. Brevemente, el Decreto 331, entre otras cosas, le impone al Ejecutivo Nacional, y entre ellos al Ministerio de Seguridad, específicamente la redacción de un cronograma de repatriación, me gustaría saber cuál es ese cronograma que se autoimpuso el Poder Ejecutivo y que le impuso, entre otros ministerios expresamente, al Ministerio de Seguridad. Y la última pregunta, básicamente, tiene que ver con si el Consejo de Seguridad Bancaria que se ha creado ha previsto la apertura de otras sucursales que no sean las del Banco Nación para efectuar depósitos a los efectos de realizar los pagos a los trabajadores, en virtud de que muchas empresas que hoy están funcionando, tienen que hacer esos depósitos en los cajeros automáticos con todo el peligro que eso encierra, pero también con la demora que eso representa cuando no utilizan las sucursales del Banco Nación. Agradeciendo el tiempo, me gustaría que me contestaran esas preguntas. Muchas gracias, diputados.